Muchas gracias por esta oportunidad en nombre de Guatemala y de nuestro señor presidente Alejandro Yamatey. Agradecemos al gobierno de España, a los organizadores de IFEMA, de FITUR, por esta gran oportunidad de poder hacer presencial esta importante feria turística. Creo que es el mensaje positivo que hay que lanzar al mundo, de decir que el turismo está vivo, el turismo está regresando, los países que vivimos del turismo y que tenemos atractivos turísticos estamos preparados para nuevamente invitar al turista internacional a que pierda el miedo y que pueda hacer ese esfuerzo por viajar y en este caso pues los esperamos con los brazos abiertos en Guatemala. Para nosotros es de suma importancia esta participación presencial en la feria de turismo de FITUR 2021. Nos acompañamos de 11 empresarios de Guatemala que están sumamente satisfechos de los resultados que se han obtenido hasta el día de hoy en cuanto a las citas de negocio y a los propios negocios que se han transformado con los tour operadores, agencias y prestadores de servicio no solo de España sino del mundo que hacen presencia acá en FITUR. Guatemala, como bien lo indica el slogan acá, es el corazón del mundo maya. Nos hemos apoyado mucho en la tecnología del IDAR y en National Geographic. Hemos descubierto que en la zona norte de Guatemala, en el departamento de Petén, también existen más de 975 ciudades mayas con más de 3.000 años de antigüedad que son mucho más grandes que el propio Parque Nacional Tikal. La zona maya no está únicamente en el departamento del norte de Guatemala, en Petén, tenemos en la parte del Caribe, Quiriguá, tenemos en la parte del sur, Tajalí-Cabac, tenemos en la parte central de la República Isimché, es decir, tenemos sitios arqueológicos a todo lo largo y ancho del país, pero la acumulación y la historia proviene directamente del departamento norte de Petén donde están acumuladas la mayoría de las ciudades y los sitios arqueológicos que hoy el mundo puede tener a su disposición y que Guatemala se siente muy orgullosa de poderlos compartir con todos los turistas que nos visitan. Tenemos un Caribe verde, tenemos dos océanos, el Océano Pacífico que se hace playas de arena volcánica, en el Atlántico tenemos playas con arena blanca, un Caribe verde que combina también naturaleza, combina montaña, combina senderismo, combina aviturismo, lógicamente playa, pero también pone a disposición de todos nuestros visitantes áreas naturales, espacios abiertos donde puedes transitar libremente, no hay acumulación de personas y existe ese distanciamiento social que el perfil del nuevo turista está buscando en los lugares donde vaya a hacer su visita. A todos nuestros hermanos españoles los invitamos a que vayan a Guatemala y tengan esa terapia que el confinamiento nos ha dejado para quitarnos ese estrés, ese aislamiento y ese confinamiento al que fuimos muchos países obligados a hacer por la pandemia, Guatemala te espera para que puedas bailar, para que puedas brincar, para que puedas saltar, para que puedas respirar aire puro, para que puedas nadar y te puedas desestresar con todas las bellezas naturales que Guatemala hoy les ofrece y los espera con los brazos abiertos. ¡Gracias!